Así de grave es la situación que nos ocupa y así de mafiosa, entre reguista y vendepatria es esta oligarquía que también es accionaria del proyecto minero y que mueve los hilos del poder desde 1903 hasta nuestros días. Este contrato ley es peor que el tratado Jaibu no varila que ningún panameño firmó. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!